Eran cocinesios con Bartender y con el Pisco Sour, trago de bandera del Perú. George, entiendo que por el menú que se ofrece aquí en el restaurante George, aquí en Barranco, también conocen la comida criolla, ¿cierto? Y entre tus platos, ¿cuáles son los que podrías compartir con los comensales? ¿Cómo se entiende al mundo del servicio del pescado? Porque acá tenemos un fondo marino. El tema de los pescados y mariscos ya es una cosa muy de tamaño grande, porque mi hermano mayor, aunque mi segundo padre, él vendía pescados y mariscos. Él le vendía al Solari, le vendía a la preferida, porque yo tenía que llevar ahí los pescados y los mariscos. Mi primer trabajo, cuando yo estuve a los 14 años, la preferida que tenía en San Antonio, era un yugolabo, el marco Maris. Buenos días. Marcos Maris, mi hermano le mandaba, digamos, 10 manos con chorros. Yo tenía que limpiarlo. Salía de la tienda, ya como zombi, seguía limpiando los chorros así, dañando de los pelitos, desvalvándolos. Y ahí se hacían los ceviches tradicionalmente, ¿no? En Fuentes, no de algún momento. Se ponían los ceviches de pescado, de marisco, de concha, de camarones, así, ¿no? Y de champiñones también había. Me gustó, tenía... Me gustó, claro, yo ya comía ceviche de pequeño, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, te ves todo ese panorama de cevichero, de ceviche, ¿no? Te vas con el encontrón de que en realidad había una gran variedad de cosas que en realidad tú ahí nomás las tenías para disfrutar. Pero lo que pasa es que lo que nosotros conocemos como ceviche es un método de cocción en sí de la carne, ¿no? Porque el limón y la sal lo cocina de alguna manera, ¿no? Ahora, como el nuevo universo, pues, de los ceviches al momento se ha venido, pues, de tiempo, ahora todos los que salen al momento, ¿no? Porque, para que la gente vea la poscura, en realidad, en las casas, yo me acuerdo que mi abuela, mi mamá, le hacían el ceviche a las diez de la mañana, hacia la una, o sea, habían dos horas de cocción, ahí recién el ceviche se le echaba, y recién se le echaba la cebolla. Y salía lo que se llama, pues, la leche tigre, y ya salía su juguín. Claro, esa es la original leche tigre. Esa es la original leche tigre. Claro, porque ahora le ponen todos sus... No, su recorte, con la iguas, el hábito, pero antes, este, ya, se bota todo su zumo, el pescadito, con la mezcla de todos los condimentos, y esa es la verdadera leche tigre. ¿Y alguna receta que compartís, George? Nada, tener el buen pescado del día, este, el limón, que tenemos un gran limón, ¿no? Norte, pues, Chulucana, de Olmo, de lo que fuera, ¿no? Entonces, pero, y su ajil, que tenemos una gran variedad de ajil. El ajil limón le da un gran sabor, y en los ajil, si es limón, tenemos, este, cada uno tiene diferente aroma. Picarán igual, pero tienes, cuando tú lo hueles, como las flores, el morado, el amarillo, el rojo, el doble color, tiene diferente, el rocoto, si, su, su, es, es, el rocoto, es natural, es un rocoto, el típico, es una crema de rocoto, un rocoto relleno, que haces, este, ya es, no vas a acomodarlo con un, con un pimiento. Claro. Acá tenemos, eh, presente también al amigo Juan Apurí, quien, de repente, nos podría manifestar algo, hacerle resolver a George. Este, Juan Apurí, por si acaso, también tiene buen diente, ¿ah? Bueno, lo único que puede ser, es que George, acá mi amigo George, es bien conocido, bien conocido, mucha gente viene acá, se va contenta, todos los días, a todas horas, y aparte de eso, la atención, la atención es fundamental, acá tienen excelentemente, es un gran amigo, es una persona de respeto, cariñoso, sabronista, y bien trabajador. Carismático. Soy su vecino, y para mí es un honor tenerlo acá, claro. Ok, gracias Juan. Muy amable, Juan. Eh, George, en esta ocasión, la Asociación Civil, La Voz Segurina, eh, te hace presente de un pin, recordatorio, por favor. Oh, gracias, gracias. Gracias, ya amable. Para que te acuerdes de nosotros. Porque no voy a acordarme de usted, si sale mal la grabación, voy a correr más todavía. No, igual si sale bien, mucho más, voy a correr más. Sí, parte de la labor de la Asociación es formar una escuela de voluntarios en el distrito de Barranco, y no solamente en Barranco, en cualquier distrito donde nos puedan dar apertura y la oportunidad de servir. Y para también, este, reconocer la riqueza personal y la historia de personas como tú, como Juan, como tantas personas de bien que tiene este país, este hermoso país llamado Perú, donde todas las personas son bienvenidas. No solamente en Barranco es un gran distrito que es un tradicional, ¿no? Acá hay un, como ni un peaje, acá todos los turistas son los mismos, personas que viven acá en Lima, pasan por Barranco y, este, como el turista que viene a visitar Machu Picchu, tiene que pasar por Barranco o Miraflores. Es una ley, es una ley. Si te vas de frente a Machu Picchu, por ahí alguien te dice, ¿has estado en Barranco? Entonces ahí ya se pierde, ¿no? ¿Conoció Machu Picchu, no? Como Robert De Nido, antes de irse a Machu Picchu, pasó por Barranco, ¿no? Sí, Robert De Nido estuvo en la casa de Pedro de Osma, que le conocen como el Museo de Pedro de Osma. Ahí también estuvo Demi Moore, una actriz famosísima. Y no decir de Robert Kennedy, que estuvo en Barranco. También. Eso, Pedro en la casa de... ¿El Fin, creo que fue? En la Bajada de los Baños. Sí. Ah, no, en la Quebrada, en el Malecón. Sí, ahí, ahí, cuando estuvieron con César, que hizo la silla del Papa, Julio César, que le regaló un tallado al Papa, y muchos personajes interesantes, han pasado por Barranco. Y, claro, y los personajes que hemos tenido acá, como Chauca Granda, como Varela, la señora Varela, ¿no? Claro. Claro, una gran poeta. Pobre, Bartola. Bueno, Bartola sigue acá, y tenemos muchos, y todos los poetas que hemos pasado, ¿no? El Vittorio, Miguel, ¿no? El Guren, Martín Adán. Me parece que la señora Varela fue esposa del señor Cislo. Cislo, sí. ¿No? Así, de Fernando Cislo. Acá, pues, la familia Berquemeyer, la señora Pedro de Osma, la familia Vargas Llosa, Jaime Bailey, Juan Cheput, también es barranquino, etc. Bueno. Y grandes jugadores. Y jugadores como Víctor Pitín Segarra, el otro Moreno, ¿cómo se llama? Este, Jai Olegario. Y no, y Reynoso. Juan Reynoso, que vivía en Vigil. ¿Quién? 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 La Lora Gutiérrez, René Gutiérrez, o Loro Carranos. La Lora Gutiérrez, en fin, Toto Terri ha vivido en Barranco. Cabezón Miflin. Cabezón Miflin. Bueno, y hemos tenido, este, a un presidente, dos veces presidente en Barranco. Ah, sí. También, ¿no? ¿Quién? Ah, no te quieres acordar. A ver, a ver, a ver. Es, lo puedes decir, él es, este, muy bien. Muy bien. Alan García. Alan García. Claro, Alan García también. El Urino fue, por supuesto. El Urino fue, por supuesto. Que más descanse el señor Alan García. Lo conocía Alan García yo. Bueno. En realidad, Barranco es un sitio de ensueño. Para mí, en mi opinión personal, yo considero que Barranco es un ícono como lo es París. Hay mucha cultura aquí. Y mucha historia. Aquí nació la señora Rosborowski. Aquí nació también la señora Marielena Moyano, en Barranco. Acá vivió José Carlos Mariatti y su esposa, la señora Ana Chiape. Tenían una librería aquí en Grau, en la Minerva. En fin, hablar de Barranco es hablar de una riqueza envidiable, incomparable. Con todo respeto a las demás ciudades y a los demás pueblos en el país. Cada uno tiene su... Cada uno tiene su riqueza, su gracia. Su gracia y su oportunidad de historia cultural inmensa, muchas veces, ¿no? Porque si los historiadores quisieran descubrir más de las historias de todo rincón de Perú, la encontrarían, ¿no? Y no siempre enlazados con una partecita de Barranco, porque la mayoría del... Yo creo que si Atahual había conocido Barranco, se hubiera venido. Bueno, aquí en Barranco, hay... En Barranco Chorrillos se desarrolló la cultura Icho. Tenemos armazdampo en Chorrillos. Y los antiguos pobladores, antes de que exista Barranco, se dedicaban a la pesca. Es más, había una piedra, lo que conocemos como las playas de Barranco, donde le rendían culto los pescadores a sus dioses. Y una cosa energótica, cuando vino a Barranco, Juan, todavía no había golas. Y en Barranco, ¿no? ¿Eso qué? Bueno, bueno, bueno. ¿El mango estaba en punto, Juan? A Barranco, ¿no? ¿Cómo se da? 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 Bueno, se metió la electricidad y ya había dos meses. Bueno, siempre se da debiendo, ¿ah? Dice que su padre le dijo, cuando nadie le dio. Primero es el deber. Y pues eso le debe a todo el mundo. Abusando de tu confianza y aprovechando la ocasión Tal vez pudieras dar algún mensaje a los chicos Porque mira, Juan Apurí es una persona que trabajaba y estudiaba Las personas que hemos entrevistado trabajaban y estudiaban Tú también trabajabas y estudiabas Algún mensaje para la juventud, para los chicos, por favor Para los chicos decirles que en realidad que si los padres se esfuerzan para que le den estudios Que lo aprovechen Y a las autoridades que en realidad no sigan haciendo solamente estudios Dar estudios para que la gente sea empleada Sino para que sea empleado para que visualicen Para que conversen, para que se desenvuelvan No solamente ser mecánicos Y hay una buena educación Que los muchachos no terminen Que no lleguen a terminar en secundarias Y ya que se quieren comprar una mototaxi Y paren, bueno, la agencia Porque a veces no lo quieren en la casa y esas cosas Pero si tienen unos buenos padres Que le brindan un poco de estudio Mínimo Para que ellos que se desenvuelvan en el futuro Que la aprovechen Gracias, George Juancito, algunas palabras Ya que estamos hablando de las autoridades y la juventud ¿Tú piensas que Que debería haber una forma De que la asociación La Voz Segurina Pudiera colaborar con el distrito O con las familias en Barrancos? ¿Piensas que podría existir Ese puente Entre las autoridades y la juventud, por ejemplo? Por supuesto Mire, yo tengo una idea De lo que De mi concepto, ¿no? Mira Un aplauso por decir Para todos los jóvenes que estudian Que están en la universidad Que trabajan honradamente Que van bien Que respetan el tiempo Como también Me aviso a todos esos jóvenes Que paran con sus cuchillitos Con sus pistolas Asaltándolas A las damas A las señoras A los ancianos Esos no piensan en el tiempo No piensan que el tiempo es permanente El tiempo está Nosotros pasamos por el tiempo El tiempo por nosotros Eso lo leí en Selecciones En el año 60 Uff Era como 10 científicos Que determinaron eso Habían hecho Las señores No saben que La vida es corta Cuando estén Dejando accionar Ya no van a poder También a los jóvenes Que están detenidos Y presos Que salgan para bien No para mal No solamente Para su familia Para ellos mismos Para toda su descendencia El tiempo es rápido Y después Cuando estén en el chonel Ya no pueden hacer nada Llegaron tal a la estación Y perdieron el tren No van a poder Bueno Gracias Gracias por todo George Tus palabras finales Por favor Para poder Retomar en otro momento Siempre es grato Contar con personas como tú Bueno Les agradezco esta Entrevista Un chévere para Bueno Vengan pues Acá donde se dan De George Que acá tenemos Este Estamos Este Bueno Este Este invierno Que va a ser fuerte Y hay unos cabros de gallina Ahí está Los fines de semana Tenemos arroz con pato El horario El horario De 11 de la mañana A 7 de la noche Van a disfrutar Una buena comida Como lo hacían Los antaños Señores cocineros Bueno Y a ustedes Le agradezco bastante Cuando gusten Les invito a comer Otro sitio Este Listo Hasta pronto amigo Gracias Gracias